Aplausos Bendito Jesús, amén ¿Quién vive, hermano? ¿Qué es su nombre? ¡No vive! ¿Cuántos están contentos? ¡Aplausos! Tenemos que estar a ver, hermano Hoy podemos estar aquí y mañana nos haremos la bonita Amén Esa es la palabra del Señor que cada día trae su propio amante Amén Así que hoy usted es la honra y la gloria a Dios Que mañana solo Dios lo conoce Amén Nosotros tenemos que estar contentos alegres porque a pesar de muchas pruebas a pesar de muchas situaciones que hemos pasado familiares, personales algunas ministeriales pero Dios y su infinita misericordia nos tiene de pie Amén Así que yo quiero que hoy tú hagas tu corazón y le den la honra y la gloria al Señor Bendito Jesús, amén Quiero que busquense en el libro de Po Amén Bendito Dios te vas a dar cuenta de que de que Dios para todos tiene un propósito Amén Amén Yo estoy bien contento porque realmente el Señor nos tiene aquí en su presencia y Dios es tan bueno hermano tan agravioso de que imagínese que si no hubiese sido por Él nosotros no estaríamos aquí y todo lo que nosotros hablamos y lo que el Espíritu Santo nos inspira a hablar es todo Amén Yo no sé si en algún momento usted le dijo al Señor que le quería ser bien esa palabra todavía hay que estar y todavía hay que informar no deje que nada ni nadie mate sus sueños mate sus anhelos usted tiene que luchar usted tiene que forzarse y a su nombre Bendito Dios imagínese amado hermano de que el Señor decidió bendecirme hace una semana con una casa en lo natural tú deberías estar allá apanado arreglándola para poder arreglar pero mire que hoy estoy aquí celebrando Amén esa victoria que Dios nos entregó agradecida a mi Dios a los que reconocen por Dios y a la voz y a la voz y a la voz dice la palabra ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Es una pregunta que hace ¿Quién? hambre persecución ángeles principales lo presente lo porvenir o sea cualquier cosa o sea nada nos tiene que separar del amor de Dios y usted no se preocupe Amén capítulo 1 versículo 6 no se preocupe por los que aún no han venido o los que no van a poder venir lo importante es que usted y yo ya estamos aquí y que sobre todo el Espíritu Santo ya llegó y Él va a hacer lo que Él quiera hacer por todos nosotros y a su nombre hermano que a nosotros no nos quita los buenamente mire que hoy Dios estimó este momento de bendición solo para nosotros y este está por dónde debe estar el Cristo por dónde debe estar pero ya va a haber mañana ya va a haber me quedó más la sangre de Cristo libérase hermano y la bendición es para nosotros amén y a su nombre mire que el Evangelio hermano es tan simple y tan sencillo que dice la palabra que donde dos o tres congregados en su nombre Él ahí está ok que queríamos nosotros de que el Señor estuviera con nosotros verdad ya está aquí así que goce pero usted es tan buena gente que su bendición se la quieren dar ¿no? y es hermano que había momentos nuevos en la iglesia cuando me tocó ser orejas y si no siento vea pues dejo a todos pero que en esos momentos bueno entonces decía que la iglesia estuviera solita y solo Dios para agarrarle todo de esa bendición y ahorita que Dios está atrás alguno de esos cargos que pasan para aquí y para allá uno se expresa será que viene para el culto dice o sea que va para el otro lado pero sabe que había ley de hermano de que también al otro lado hay una campaña amén y si no viene para aquí va para allá y de allá van a ir para el cielo en los que están aquí aún para el cielo o sea todo sea para la voz de gloria de Dios amén y eso ¿cuánto tiene la palabra? oh capítulo 1 versículo 6 bendito Jesús bendecimos a todos los decimos a los que están jugando que el Señor les ha ido más y a nosotros que nos ha ido también bendito Dios leemos la palabra que va a dar al Padre al Hijo y al Espíritu ¿cuánto dice la palabra? gloria al Señor un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás con ese de pie y decía y dijo Jehová Satanás ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado mi siervo que no hay otro como él en la tierra palón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del malo? respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿acaso te dejó a Dios de balde? no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene al trabajo de sus manos ha estado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano toca todo lo que él tiene y verás si no la fe es contra ti y en tu misma presencia dijo Jehová Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían y vino a su casa su hermano el primogénio y vino un mensajero a Bob y le dijo estaban arando los bueyes y las asmas paseando cerca de ellos y acometieron los jaleos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia aún este aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo pueblo de Dios cayó del cielo quemó las ovejas y los pastores y consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro y dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arrepentieron contra los camellos y se los llevaron mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que este hablaba vino otro y dijo tus hijos tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en caso de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y afotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes que murieron solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó y rasgó su mano y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo de nudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sé el nombre de Jehová bendito en todo esto no pegó amor ni atribuyó a Dios despropósito alguno regálenle plato a los señores de la iglesia gloriosa oye bien es el pueblo de Dios a Pablo le está pasando algo tremendo mire como es esto Dios primero lo bendigo lo marcó marcó una diferencia ok o sea Dios llama a sus hijos ¿sabes usted que le llamo también el signo de Dios? también el signo de Dios no lo queremos reconocer pero ahí dice y vinieron un día todos sus hijos entre los cuales vino también que el Señor lo reprenda el único que lo puede reprender es Dios y a su nombre y fíjense que Dios le preguntó por el único correcto y justo ¿sabía usted que Dios tiene control de nuestra vida? Dios conoce nuestro corazón Dios conoce como nosotros nos estamos moviendo aquí en la tierra y le dijo ¿de dónde viene el diablo? de andar en la tierra le diría rodeado ¿acaso le dicen no has considerado mi siervo para un gusto perfecto y correcto y no hay otro dice como él mire que lindo hermano ya Dios conocía a vos porque porque vos es un hombre agradecido y más antes dice que vos todos los días ha sido lo causto vos todos los días se presentaba delante de Dios y decía en su corazón por si alguno de mis hijos ha cometido pecado habla temada en contra del nombre de Jehová amén y dice oiga bien lo que dice que el diablo le dijo sí tenejo de balde a Dios o sea de balde o sea como que dice como no te va a adorar si todo lo que le han dado o sea cualquier uno en la tierra debería estar agradecido con todo lo que le han dado le han rodeado al esfuerzo de su mano han dado bendición no sé cuánto después les pasará lo mismo que tienen un buen trabajo y también todavía tienen otro más y eso es una bendición pero déjame decirte una cosa amado hermano los tiempos van a cambiar tarde que tendrán va a haber un momento de prueba en la vida de todos nosotros va a haber un momento difícil amado hermano que usted va a tener que cruzar amén imagínese ojalá había estado por años rodeado de ángeles cuando el señor le dijo dale todo lo que ha dicho usted en tu mano solamente lo toques su alma porque porque nuestra alma le pertenece al rey de rey y señores señores y a su nombre usted y yo fuimos predestinados hermanos hermanos para darle la honra y la gloria a Dios ahora mismo que nosotros estamos aquí hermanos el primo de Indiana mire yo le digo yo le digo honestamente yo miro que hay mucha gente más bien esperaba menos honestamente porque el señor me dijo no te mando a darme gracia no te mando esperanzado a que esté lleno ahí los poquitos que vayan yo ya sabía que iban a llegar a mi esposa si van a haber días serán muchos si van a haber días serán muchos pero lo más importante le digo que en esos días Dios se va a glorificar de que sirve que vengan 300 y 500 y salgan vacíos porque esos días van a ir van a ir llenos llenos de la moto va a haber algo diferente en su vida pero quiero que entiendas algo o cargar una diferencia cuando le llegan las malas noticias amado hermano mira la actitud que toma cuando le llegó la última que fue la que malo hizo pedazos la de sus hijos hermano cuando el diablo se mete con tus hijos como te cortas ay 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 aquí dice yo soy una fiera pastor aunque sea el diablo yo le corto los dedos no tiene sabe una cosa hermano le dan la noticia de que todos sus hijos se murieron hoy había le borrió pero dijo que es un nudo salir del vientre de mi madre del resurrección y del truco de volverlo Jehová 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 dijo en ningún momento mencionó al diablo y nosotros de cristianos muchas veces solo mencionando lo pasado ahora los cultos amados hermanos no son guerras espirituales y a nuestro Señor Jesucristo ni pintado en un poste nuestra boca tiene que ser dirigida para darle la honra y la gloria a Dios en todo momento sea que usted esté pasando una situación difícil amado hermano usted tiene que alabarle usted tiene que adorarle porque usted sabe que lo que Dios está haciendo en su vida es algo bueno aunque lo viene malo y a su nombre hermano perdió todo perdió hijos perdió casa perdió ganado perdió criado perdió todo y más adelante dice que le brotó una lepra oiga bien una sábana que le llegaba hasta el hueso a nosotros nunca lo ha pasado así solo tenemos un dolorcito que está todo decimos que está bien metido en el corazón pero está ahí es como un mojito que no lo dice así lo que le pasó a vos hermano fue más duro que a nosotros amén y mira eso el enemigo el enemigo sabe amén todo lo que Dios da porque es testigo de las bendiciones Dios te ha bendecido Dios nos ha bendecido el hecho que nosotros estemos aquí no es porque somos bonitos no es porque Dios decidió tener una misericordia para todos nosotros nos ha bendecido para los santos y voy a seguir leyendo el verso 2 oiga bien ustedes solo sigan que con la lectura aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová miren que el diablo no presenta delante de Jehová él le rinde cuentas él le rinde cuentas y dijo Jehová Satanás ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de atar por ella y Jehová dijo a Satanás como has considerado a mi siervo que no hay otro en la tierra para un perfecto y recto y temeroso de Dios apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa muchas veces nosotros pensamos que Dios es malo pero Dios no es malo Dios es perfecto pero déjame decirte una cosa Dios dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios si hay algo de Dios en nosotros eso tiene que ser puesto a prueba esa palabra porque nos cuesta mucho la palabra prueba mejor porque no la de la predicación que quería que amargas a una prueba pero no puede haber una victoria si no hay una prueba hermanos si no se desata una batalla no puede venir una gran bendición ¿de qué nos sirve decirle al Señor Padre bendíceme? cuando tú le pides una bendición también tiene que vivir la prueba o acaso cuando tú vas a comprar un carro y te lo dices ese me gusta no, primero también lo probamos que el marido se siente este carajo me lo llevo pero ya lo probaste una prueba te va a venir y usted tiene que tener gozo en diversas pruebas la palabra lo dice muy bien hermano Dios le reconoce aún retiene su integridad a mí me han pedido crema fuerte muchas veces no creo hermano la vez pasada el Espíritu Santo me decía que mi iglesia va a ser como la corpión ¿saben por qué como la corpión? porque al ratito va a estar grande y le voy a matar el corrido a su vida miren a veces me he quedado con cinco después llegan sesenta después llegan cien otra vez vienen y se quedan diez o cien se quedan quince cien se dan cuenta como Dios va a dar el número pero muchas veces nosotros cuando nos pasa algo negativo lo que hacemos es renegar decimos no desde que me metí a la iglesia más bien me va peor la sangre de Cristo la prueba iba a venir sea que te metieras a la iglesia o no amado hermano la prueba siempre te va a venir si más bien cuando Cristo te llama es porque te quiere ayudar en medio de la prueba porque Dios Él sabe lo que a ti te va a venir sabía que aquel joven rico le dijo vende todo lo que tienes y sígueme y tendrás tesoros en el reino ok pero aquel joven estaba en la tierra aquel joven dijo de que reino o sea el Señor le está diciendo vende todo lo que tienes ok todos tus tesoros se arrenales y te los voy a devolver ahí en el reino o sea no nos paro dejamos sin nada le decía da esto pero te doy esto pero esto ya no lo vio todavía Señor muchas veces nosotros decimos pero como es eso de servirle a Dios hermano el servirle a Dios es lo mejor que le puede pasar a todos los cristianos ¿sabía usted hermano de que mire ahorita que yo manejaba para acá yo decía Padre gracias porque me levantaste de la nada no soy nadie solo soy un hombre que ha recibido la misericordia y muchas veces se ha llorado hermano de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo porque para Dios estar aquí es porque Él existe y porque Él es maravilloso y yo predico un evangelio diferente al que muchos conocen yo no podría venir a predicar un evangelio de fuerza no yo te predico un evangelio de amor un evangelio de restauración un evangelio donde si se puede cambiar sobre que tú le abras tu corazón porque Dios todo lo puede hacer por ti lo único que Él no puede hacer por ti es decir desde que Dios te dio boca a ti te toca tomar el evangelio no es a nadie más solamente a ti ¿sabes por qué? porque imagínate que un día así como vinieron los hijos de Dios delante de su presencia en aquel tiempo nosotros también vamos a estar delante de Dios como pueblo le vamos a pedir cuentas amén y el Señor a nosotros nos va a preguntar hijo ¿qué has hecho con la vida que te regalé? es el regalo nuestra vida es un regalo hermana usted tiene que saber manejar este regalito que Dios le ha dado de su vida ¿sabe una cosa hermano? mire el ser siervo de Dios es lo mejor que me ha pasado a mí porque a mí me predijaron un evangelio diferente conversaba con algunos hermanos y les decía y les explicaba cómo operábamos nosotros en Dios que en nuestro ministerio está prohibido vender baleadas y pupusas y pollo ni carne ni asada ni hacer carvay ni hacer y hacer está prohibidísimo si hay una necesidad se busca ¿cuántos amamos al Señor? amén dice ok toca tanto ¿cuál es el primero? mire también hasta se pelea ¿sabe por qué? porque la palabra del Señor dice que Dios está mandador alegre es bien fácil andar vendiendo pollo yo le decía una hermana que bonito que cuando dan el testimonio mire que linda la victoria que el pollo nos regaló porque con 100 platos de pollo hicimos esto entonces la honra y la gloria no es dada para Dios ¿sabes una cosa amado hermano? cuando se muere alguien por voluntad por corazón por sentimiento vamos a mandar vamos a mandar al tío y dice vaya tome aquí siempre sale hasta el más pobrecito siempre le consiguen mata a un hermano y como Dios para su obra amado hermano no va a tocar corazones claro que toca lo que pasa que hoy en día la mayoría de las iglesias se han perdido no le gusta cumplir con la palabra porque dice no pastor es que mire si le digo a las ovejas se me van a ir y se vayan si las ovejas son de Dios ¿sabes amado hermano? que como pastor a mi lo que menos me preocupa es que la gente se quede pero el que se queda se queda bien sabido y el que se va también se va bien sabido de la verdad ¿sabes una cosa amado hermano? mire como hombre impío cuando me tocó ser impío era un borracho una persona que obtuve los mejores lujos ajá y no me dolía gastar para el mundo anduve el mejor carro no me dolió comprarlo ¿por qué Dios me va a doler invertir en su obra? ¿por qué? en otros ministerios a los jóvenes se ignoran nosotros no miran todos estos muchos decimos de que es la mujer y yo ando alegre y yo ando feliz con ellos porque yo creo en el ministerio de los jóvenes no hay en otras iglesias se les deja de que sáquenme los niños de aquí este justo para gente madura no la Biblia dice dejar los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los padres es el reino de los cielos un reino desconocido para muchos pero hoy en esta tarde va a ser conocido para tu vida porque el Señor lo que quiere es explicarte amado hermano que Él te ama tal y como eres fíjense que meditando en la vida de Job encontré algo de que Job fue millonario tuvo todo pero ese hombre era sencillo entonces no está malo tener cuando tú eres sencillo cuando tú eres humilde y aún teniendo todo lo que tenía amado hermano cuando Dios permitió que el enemigo le robara todo se lo arrebatara no oiga bien no la afegó no le dijo Señor porque mis hijos no solo dijo de no lo salió del vientre mi madre reconoció como nación y de no lo voy a volver a mí Job Dios Job Podríamos decir nosotros lo mismo en medio de la prueba Job Dios Job Job Dios sea bendito el nombre de Jehová sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo el nombre sobre todo nombre ah no pero hermano que a usted le quiten la bicicleta que le costó cincuenta dólares ay ma se manda como quiera no lleno de la policía me la robó me la robó me la robó y la palabra del Señor dice que el enemigo vino a matar a destruir y a robar y a su nombre por eso usted entienda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales que gobiernan en las regiones celestes mire que mire como como es la humanidad hoy en día hermano dice no voy a tener mas hijos porque en este país cuesta mantener los nombres y en este país te dan todo te dan el parto te dan todo ¿sabe donde cuesta? ahí es y aún así mi abuela tuvo 16 y ahí está la bonita de 74 años mire no le duele nada y a los de 25 ya le traen a todos hermano por lo caminan ay ay ¿por qué? porque se van acomodando a este mundo y la palabra del Señor dice no os conforméis a este siglo sino que transformado y renovado por medio del Espíritu Santo y a su nombre no pero oiga bien esto usted va a una iglesia y le dice el pastor pastor fíjese que me quiero operar ¿cuántos hijos tienen? tres opérese porque me va a cortar el tiempo dice no es tanto porque porque la está considerando no es porque las entradas de la iglesia van a bajar ¿qué me importa? ni eso cuando el Señor me levantó yo le dije padre yo no quiero atarte detrás del bolsillo de nadie ¿saben por qué? porque miren cuando uno ama al Señor uno tiene que tener conciencia de lo que ha hecho en el mundo y de todo lo que ha invertido en el mundo entonces para cuando uno venga a la iglesia uno no tiene que ser el tacaño pero la unción cae sobre la cabeza si el pastor es tacaño todos van a ser tacaños y a su nombre mucha gente ha ido a la iglesia y cuando los aceptamos en la mesa y los atendemos y ya quedan pastor pero el plato está muy grande ¿cuánto vale el plato? cómodo aquí no vale nada aquí es de gratis aquí es de gratis de como puedes una persona especial para el Señor hermano tenemos dos iglesias en Honduras y les he enseñado igual que acá y en Honduras que dicen que hay pobreza no hay pobreza lo que hay en Caragallencia que no quieren trabajar pero hay bendición y les voy a aclarar algo Dios está en todas partes Dios está en Honduras está en Guatemala está en El Salvador está en Estados Unidos está en Inglaterra Dios está en todo el universo porque Él lo hizo y a su nombre el que quiere prosperar amado hermano y se agarra a Dios va a prosperar en cualquier lado y a su nombre pero muchas veces los amados hermanos decimos no no quieren ir a los Estados Unidos tío ayúdenme porque es que mire la situación aquí está bien difícil primero pregúntele sobre los tronos con usted con Dios sepa lo que va a traer también que muchas veces lo que trae son colores de cabeza le dicen no dices que es que el primo no tiene ni que comer pero si se levanta a la tarde hermano dice que dice que que madrugando le ayuda ¿verdad? ¿sabía usted eso? ay yo quiero traer no sé por qué estoy hablando de eso a ver quién tenía un plan de eso de traer a saber a quién los iba a traer pero pregúntele cómo está con Dios mire a nosotros como hijos de Dios esa es la pregunta número uno que tenemos que tener en nuestra boca no está mal va a ayudar a amados hermanos pero muchas veces usted ya tiene una paz en su casa y tal vez al meter a su sobrino a su sobrina se perdió yo no sé a cuándo le han pasado pero pasa ahora cuando mire cuando mi familia me habla de ay no es que la ley es esos aburridos ah de veras pero ya que la bendición mi yo tengo quien me la ha dado es ese aburrido entonces no te puedo ayudar ¿sabía eso usted? nosotros como siervos de Dios tenemos que educar a los nuestros amados hermanos no es chiste que uno de los nuestros se muera sin nuestro Señor Jesucristo sin haberle secado a Cristo y nosotros ya conociendo de esta verdad pero el sentimiento no nada ven Job Job no a Job se le murieron sus hijos no le digo que no le dolió si ya dolió pero no la fejó no renegó él le dio gracias al Señor él dijo que obadió que obadió o sea todo lo que pasa en mi vida es porque Dios no permite y es un hombre y es que yo siempre predigo de una palabra aquí hay un montón de pascores pero mire que lindo es Dios mire que bueno es mi Señor Jesucristo que como ven ustedes estos pascores no los van a hacer entrar en brazos que todavía voy a mandar a aquel loco de colérico que no le importa manejar 12 14 horas y dar un mensaje de lo que yo quiero sabía usted hermano que en la misericordia en la viña de Dios para todos hay aún para aquellos que no entienden o para otros que tal vez lo han dañado o los han querido pero déjame decirte una cosa amado hermano en ti se puede marcar una diferencia sobre que ustedes pongan yo un día le dije al Señor Padre yo aquí estoy si me necesitas vos amé y cuando llegué a la iglesia me dijo el Señor te acuerdas lo que me dijiste bien borracho que hoy lo agarro y a ti Dios me habló en mis cinco sentidos yo creo que tenía uno de además por eso con la gente que toma yo me llevo mucho yo lo digo viejo eso es un vicio y hay que ver que Dios va a mostrar por ese vicio para que se desaparezca porque todo es con el poder de Dios amado hermano oígame bien si no es con el poder de Dios no hay nada dígale a alguien que deje de tomar por la buena no va a tomar no va a tomar le dije le mandamos a mi pues va a ser tu y déjame la mía si el hígado no es mío eso es lo único verdad y así va hombre es lo que no sabe que sigue es algo sancionado oye bien despedido al Señor y esos días se van a ir bien tranquilitos van a irse a vivir en paz a vivir feliz se va a pagar el pleito porque va a entender que es lo que Dios quiere hacer en su vida mire hermano cuando nosotros dejamos que Dios entre nuestro corazón verdaderamente el único de Dios el único que nos puede ayudar mire pero trae algo diferente yo a veces me he sentido como que ando en el aire pero señor hasta me tengo que pegar de cachetada para ver si es cierto es que el amor de Dios hermano restaura todo el poder de nuestro Señor Jesucristo que es el Espíritu Santo que es la persona que está aquí en la tierra es que es que se ama todas las heridas en nuestro corazón el corazón del pasado y muchas veces nosotros no podemos ser felices porque ya nos han dañado y han puesto una marca en nosotros esa marca amados hermanos muchas veces mira que el hombre la ponga pero si tú buscas de Dios verdaderamente Dios te la quita Dios te la quita y no dejes que nadie te señale no dejes que nadie te marque el otro camina con la cara de frente porque como ser humano óyeme bien como ser humano tiene derecho a cometer errores pero también tiene derecho a que sus errores sean para los amados y a su nombre yo le digo esto en esta tarde iglesia Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es hermoso y Dios para todos tiene un tiempo para manifestar pero el tiempo de la decisión aceptar que el no es nunca te va a poner quiere que ser un desafío tiene que tomar esa decisión mire esto es como un pastel que él hace en el 99 pero el 1% te toca hacer el 1% te toca hacer mire Dios le dio todo a vos lo único que le tocó a vos fue mire reconocer cómo salió del vientre de su madre y comió a volver y mire que Dios me lo alabó por eso hermanos te digo una cosa la oración puede luchar Dios lo que quiere es que nuestra mente sea transformada nuestro corazón sea sanado completamente y que pensemos diferente que pensemos que Dios si nos puede ayudar y si nos quiere ayudar y le voy a dar un consejo cuando usted se den cuenta que ven un hombre de Dios que Dios lo use en mi lado y usted tiene un pastor y está en la iglesia y ahí en esa iglesia no pasa o sea Dios lo ha sanado a usted vayan de luz porque usted tiene la necesidad no se vayan a morir como los mormones que los mormones con los sentidos de Dios no aceptan otra fusión de sangre pero si yo lo necesito de nada y a su nombre pero no mire le estoy cortando esto porque hay en Honduras hay un hombre de Dios un gran profeta ahí donde tenemos la iglesia entonces cuando yo llegué ahí le dije a la persona que tenemos en la iglesia vamos a saludar a la hermana y yo no hay patria y ahí después la oveja se me va a ir para el hombre la oveja usted dijo van a estar donde se sientan en paz donde se sientan cómodas ¿saben por qué? porque las ovejas no son de ningún trascendor son de Dios usted tiene que estar donde Dios esté y a su nombre y si la cosa está buena y donde usted está no se mueva quédese ahí porque allí está buena la cosa pero si la cosa se empieza a poner mal agarre sus maletas y váyase porque usted no va a estar siguiendo una persona que piensa a su manera y usted tiene que seguir la verdad y a su nombre amado hermano yo soy pastor pero yo no pienso en los demás pastores los demás pastores piensan que ellos son duendos de la gente y yo no por eso muchas veces la gente a mí me dice pastor porque cuando yo me fui la primera vez de la iglesia no me fue a buscar es que usted no es oveja mí usted es oveja de mi señor Jesucristo y él sabe cuando lo pone o cuando lo quita mi trabajo solo es pastorear a todo aquel que viene bendito es el que se quede y bendito es el que se va si nosotros pensáramos así la iglesia fuera diferente las ovejas hicieron las cosas de corazón no no puedo ir a la campaña del pastor no me importa si se da vuelta mi pastor Dios mío y ahí está miren no voy a abrir la cámara pero las manitas se le ven la sangre de Cristo tiene poder dice la palabra que Cristo nos hizo libres y a su nombre libre usted es libre para adorar a Dios usted es libre toda honra y toda gloria es para él solamente para él usted no va a estar esclavizado amado hermano va a vivir una vida de cristiano seca solo porque otro no lo deja retirar oye yo soy un hombre que no me dejo mandar por la iglesia la iglesia no me manda a mí a mí me manda el Señor porque si mi iglesia me mandara allá estuvieron con él y con hija diré que no me manda la iglesia aquí estoy ahí me llamo hermano pastor donde están en la campaña en Indiana allá la vez pasada dice que venía para acá y dice la iglesia que la palabra de Dios jamás regresa vacía hermanos muchas veces nosotros tenemos que andar escondidos del pastor voy a ir a la campaña a mí y se encuentra vamos fíjale fui allá donde el hermano y el hermano dijo que no era malo que no era malo y es donde yo me sentía en paz así que es lo que buscamos nosotros la palabra de Cristo le ayude usted lo que busque que Dios le ayude de verdad bueno ahí tiene que estar donde Dios le ayude y donde Dios no le ayude que Dios no quiere que esté ahí y a su nombre porque fíjense que yo he entendido una cosa no todos van a ser con nuestro ministerio o no todos no Dios tiene los lugares ya a donde lo va a ayudar a cada quien ¿sabía eso usted? pero no dice es que a mí no les parece como piense hermanos bendito sea el Señor pero yo he traído de Cristo y su libro ¿sabe una cosa hermano yo puedo pedir permiso pero para ir a robar pero para hacer algo buenos Dios para que voy a andar pidiendo permiso y mire por eso soy mi propio patrón tengo mi propia empresa de construcción donde los trabajos pueden llegar no y si no no hay prisa pero esto fue lo que me dio vida a mí el Evangelio es lo que me ha dado salvación lo que me ha dado mal lo que me ha dado gozo y en esto me voy a mantener bien en la brecha y a su nombre el Cristo no es perdido amado hermano el único que pedía por nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo nadie más ahí en la Biblia se dio un recto donde Pablo y Sebas empezaron a decir no estos son de Apolo estos son de aquí estos son de allá pero vino Pablo y atado y dijeron que el que se vive en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo no fue Pablo no fue Apolo fue mi Señor Jesucristo al cual sea toda honra y toda gloria usted tiene que sentirse libre siéntase libre de adorar al Señor siéntase libre de pedirle un milagro mire Dios que quiere hacer un milagro hoy Dios le quiere ayudar a usted de una manera especial mire déjole gracias a Dios que no va a estar aquel que lo va a estar señalando hoy no está hoy no está aquel que conoce su pasado el único que está aquí es el que perdona su pasado el que no lo busca el que no lo señala el que le dice sigue adelante el que le dice este es tu tiempo el que le dice conmigo todo lo cual es y hace una honra yo te digo una cosa hermano de aquí de de si Dios nos ha traído aquí a por tres años consecutivos es porque aquí hay algo bueno para y hoy también esto con el tiempo usted se va a dar cuenta que aquí vamos a establecer una iglesia de nuestro ministerio una iglesia que va a marcar una diferencia que va a ser controversia una iglesia donde los enfermos van a entrar santo pero van a salir santo porque la enfermedad del Señor se la va a llamar a eso vino el Señor mire el verdadero evangelio es para que todas aquellas armas se conviertan amados hermanos desde que empecé a servir al Señor ninguno de mi familia era cristiano todos eran apartados pero me los fui ganando con el ejemplo porque el ejemplo era donde dice la palabra número uno por uno mire primero mi mamá mi hermana mi abuela toda mi familia ahora la mayoría no le puedo decir que no es 100% pero un 90% ya están en la iglesia sirviéndole al Señor porque ellos dicen no tenemos un familiar que dice si se paró bien en la brecha a mi me enseñaron bien amados hermanos yo le digo una cosa a usted no se deje óyame bien no se deje a usted Dios lo ha escogido para lograr si en algún momento usted siente que no ha encajado en muchos lugares es porque todavía no ha llegado al lugar correcto que Dios quiere que usted quede y siempre va a haber un lugar para usted porque es necesario tener un lugar donde nosotros podemos llenar de su presencia un lugar donde Dios haga maravillas milagros y rodillas vienen tiempos diferentes para nosotros tiempos de abundancia tiempos de bendición yo quiero orar por todos que están aquí en esta tarde yo quiero orar por todos yo no quiero que ninguno se quede ahí en esa silla gracias a Dios somos poquitos mire que Dios me da la casa para vivir de que bueno Dios y si usted vino madre hermano vino por algo bueno solo le pido que no me cuentes lo que Dios revela yo le he creído a un Dios que tiene boca para hablar que tiene vista para hablar que tiene oídos para mí y eso es lo que le pido donde hay un hombre de Dios el cual está ungido ahí Dios revela y usted se va a dar cuenta que la palabra que hoy usted va a escuchar va a ser la que se le va a cumplir va a ser la palabra que lo va a sacar adelante que esa tristeza que esa oposición mire usted va a ver que hoy hasta su esposo que no está aquí su esposo va a empezar a cambiar usted va a ver que aquellos hijos que no los tienen ahí aquí ahora mismo eso va a empezar a cambiar porque el poder de Dios ha llegado a este lugar la gloria de Dios está aquí póngase de pie vamos a adorar al Señor hoy el Señor nos ha mandado a ayudarle nos ha mandado a bendecir su vida nos ha mandado como algo especial que Dios del cielo para ayudarle a su familia para sacarlo adelante yo le digo a usted hermano pase adelante no vaya a despreciar la oración hoy Dios te quiere ayudar hoy le vamos a pedir al Señor que te ayude y vas a oír una palabra que no sé que Dios haga nosotros en el nombre de Dios por el poder de la palabra Señor que lindo quiero que adoremos al Señor bendito hoy estamos aquí para recibir el Señor hoy vamos a recibir el Señor que lindo eres Padre de la Dios gracias Padre ¡Gracias! 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 Que no me canta a ti, nuestro amor a ti Que no me canta a ti, que no me canta a ti Que no me canta a ti, que no me canta a ti Que no me canta a ti, que no me canta a ti Que no me canta a ti, que no me canta a ti ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Amén. Mi adoración eres tú. Hoy te brindo mi ser, te doy mi corazón Oh, yo sigo para ti, en cada parquilla, en tu sueño, en mi vida Y la luz de tu boca, en tu boca, en tu boca, en tu boca Hoy te brindo mi ser, te doy mi corazón Oh, yo sigo para ti, en cada parquilla, en tu sueño, en tu boca Hoy te brindo mi ser, te doy mi corazón Oh, yo sigo para ti, en cada parquilla, en tu boca, en tu boca, en tu boca Globando mi ser, te doy mi corazón Mi corazón, por Dios, te doy mi corazón ¡Gracias! 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 Y me siento muy contento Y me siento muy contento Como el Señor Pero a mí nuevamente Me ha hecho un hermano Que el mismo del año pasado Por ser los alejos De ellos después Los tiempos de Dios Así que leemos Una fuerte palma A nuestro Señor A la espalda 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 Aleluya Bendito sea el Señor Cuantos están gozosos Aleluya Cuantos sintieron a Cristo Amén Porque Él se manifestó De manera sobrenatural Sobre cada uno de nosotros Amén